El uso de la voz, la diputada Alicia Tapia Montejo. Muy buenas noches. Bueno, me voy a enfocar únicamente a hacer unos cuestionamientos acerca de la comisión que me corresponde, que es el de desarrollo rural y pesquero. Bueno, cuando me asignan a la comisión, se medía la tarea de investigar las observaciones que tiene la Auditoría Superior del Estado, así como lo que es la Secretaría de Contraloría. Y hay un expediente, hay una carpeta de investigación que es la FGE-QR-CHE-DD-11-08-17-2017, que corresponde a una denuncia penal del ejercicio fiscal 2016 por un monto de 1.855.484.000 pesos, el cual me informa que se encuentra en una etapa de investigación ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Y también en el ejercicio fiscal 2017, también se encuentra atornado ante la Unidad de Investigación. Otro expediente. Mi pregunta, en base a esta información que me han proporcionado, quisiera saber el estatus de esas dos carpetas de investigación y que usted me diga como legisladores qué puedo o qué podemos hacer en esta legislatura para dar la agilidad a que se concluya esta carpeta. ¿Qué podemos hacer como legisladores y qué deben de hacer los ciudadanos afectados para agilizarlo? ¿Cuáles han sido las trabas para que no, ya pasaron seis años en la primera carpeta que comenté y no se ha concluido? ¿Cuáles son las trabas? ¿Cómo ayudar como legisladores? ¿Qué le digo a los ciudadanos como a los topo de las comunidades? ¿Qué deben de hacer para que se solucione? Presta mucha atención cuando dice, si no hay denuncias, yo no puedo hacer nada. Entonces, a lo mejor y falta que los ciudadanos afectados, porque salieron muchos préstamos a sus nombres, dinero que jamás llegó a manos de ellos, el cual les está afectando, porque no pueden recibir apoyos para el campo. Esas son las preguntas que me gustaría que me responda. ¿Es cuánto? Con su permiso, diputada. Bien, entiendo su molestia, su inconformidad. Nada más que yo creo que no sería yo el apropiado para dar respuesta. Como usted sabe, la Fiscalía Anticorrupción es un órgano autónomo en la Fiscalía General. Es una titular que precisamente el Congreso designa para estar al frente. Sólo nosotros la tenemos cargada como administrativamente. Lo que decía hace rato, nosotros le damos a los ministerios públicos, nosotros le damos al personal, le damos todo el equipamiento para que puedan funcionar. Pero hasta ahí llega mi responsabilidad hacia la Fiscalía Anticorrupción. Yo le robaría que su petición la dirigiera a la fiscal. Con ella le daría sus datos para que pueda atender su petición. ¿Dónde a ustedes, o sea, ya ustedes ya cumplieron en su totalidad? Ya está en manos, el 100% ya está en manos de la compañera. Seguramente ellos iniciaron por la numeralia que usted me da por los dígitos alfanuméricos. Corresponde a la Fiscalía Anticorrupción. Ellos iniciaron directamente esa carpeta de investigación. No pasa por la Fiscalía General. Correcto. Gracias. A usted.